Yo, lo primero que tendría que decir es que no nos olvidemos, decirles a todos nuestros oyentes, que no nos olvidemos de quién es el sátrapa de Moncloa contra el que se produce esta manifestación. En este caso, por el tema de los indultos, pero hay otros mil y un casos, algunos más graves incluso, que merecerían esta manifestación. Un sátrapa, señoras y señores, no se olviden ustedes, que está sostenido por los comunistas bolivarianos, que son la hez de la hez de la izquierda mundial, por terroristas y por criminales golpistas. Algo que es inconcebible. Esto no podría ocurrir en ningún país, no solo civilizado, sino civilizado y sin civilizar, porque esto no podría ocurrir en Cuba, por ejemplo, en Corea del Norte. Bien, que tengan ustedes en cuenta los cuatro rasgos esenciales de este miserable de Sánchez. El primero, señoras y señores, es su capacidad de traición sin límites a España y a los españoles. Eso es lo primero que tienen que tener en cuenta. El segundo es su vileza moral. El tercero, y no menos importante, el atropello a los derechos y a la propiedad de los demás. Y el desprecio sistemático de la Constitución y de la ley. Pero ¿cómo puede haber un presidente de gobierno con estas características? Porque a este sátrapa, lo único que le impone, la única ley que este tirano respeta es su despótica voluntad. Por lo tanto, que sepan ustedes contra quién se manosmanifestamos.